Muy bien. 20 para las 12. Sí, tomamos contacto. De inmediato vamos con Colonia Móvil. Daniel Osses nos tiene información desde el lugar. Daniel, estamos contigo. Estamos en Vegas de Perares, en Talcahuano, con 12 grados de temperatura. ¿Y por qué hacemos esta salvedad? Porque ustedes se acordarán que la semana pasada se sintieron 0, 1, menos 1 incluso de temperaturas en esta zona en particular. Y donde nosotros estamos ubicados hay en una distancia de unos 500 metros aproximadamente tres establecimientos. Uno de ellos está muy cerca de nosotros, es el Colegio Adventista. El otro es el Colegio Amanecer. ¿Qué es lo que ocurre? Que los niños han tenido que seguir yendo a clase pese a las bajas temperaturas y que de acuerdo a lo que dicen los vecinos y los propios apoderados también de estos establecimientos es que no cuentan con las condiciones necesarias para que se mantengan abrigados y de esta manera soportar también las bajas temperaturas. De eso queremos conversar hasta ahora junto con Paulina Burgos, quien es apoderada también en Tieno del Colegio Amanecer. ¿Cómo está, Paulina? Buen día. Hola, buenos días. Ya nos contábamos, las temperaturas lo sienten sobre todo los niños que están en clase y usted nos contaba que lamentablemente en malas condiciones. Sí, sí, eso es verdad. Los niños, bueno, llegan súper temprano en la mañana. Yo tengo un furgón escolar y hace mucho, mucho frío durante todo el día, toda la mañana. Entonces yo me imagino que ellos están sentados todo el día, tienen recreo, creo que en el colegio de los niños a las nueve, un cuarto, nueve y media, no sé. Pero que son quince minutos. Que salen, corren un rato, quedan un poco sudados y de ahí se van a sentar de nuevo a la sala con sus pies helados, cuando llueve, todos mojados. Entonces igual hay hartos niños que han estado enfermos, faltan una semana, vuelven, después vuelven a recaer. Entonces, yo encuentro que en los colegios no se preocupan de tener algo como para calefaccionar las salas, para tener algo calentito. Ellos sí, pues las oficinas, si tú vas a ir a ver, tienen estufa, tienen todo. Pero los niños no es prioridad. Ya soy yo. ¿Cuándo ustedes han ido a reuniones de apoderados, han notado también esa misma situación? Es que yo no puedo ir a reuniones porque trabajo a esa hora. Pero sí, los años anteriores en que no tenía el furgón, sí, yo iba a reunión y se siente bueno, pero es que uno es más grande y uno anda apurado. No es lo mismo que ellos que estén ahí sentados escribiendo. Uno va un rato, una hora. Ellos están toda la mañana. Ya, pero muchos de los que usted tiene el furgón, vemos también, y usted nos decía, ¿cierto?, que hay muchos de los niños que a veces ausentan a raíz de lo mismo. Claro, sí. Faltan una semana, dos semanas. Y lo malo es que se enferma uno y vuelven a clase después de estar enfermos, se recuperan, van al médico con remedios, todo, y en el curso hay, no sé, cinco más enfermos que las mamás a veces, porque tienen que trabajar, los tienen que mandar igual y vuelven a caer los pajaritos y vuelven a faltar. Entonces, es como un círculo, no termina nunca. No termina y que además se repite en el establecimiento donde usted es apoderada, en el colegio adventista, que está muy cerca, que los apoderados también están bastante molestos, han exigido a las autoridades de ese establecimiento educacional que se les dé alguna respuesta, porque ustedes recordarán, por ejemplo, lo que ocurre en San Pedro de la Paz, el colegio calvarino, que está ubicado en la ruta 160 y donde los propios estudiantes han dado a conocer esta situación, se han manifestado, incluso, Gualpén, recuerdo rápidamente, una escuela también que salió a la calle para dar a conocer esta situación y que de acuerdo a lo que establecen las autoridades en el decreto 548 es que la temperatura mínima que tiene que tener en un establecimiento para funcionar con normalidad es 12 grados. Así es, Daniel. La verdad, las cosas que nosotros durante la semana pasada, lo comentamos incluso y nos preguntamos si efectivamente, entendiendo las diferencias lamentables entre colegios privados que muchas veces están más adaptados en términos de inversión para las distintas salas o distintos, obviamente, establecimientos en contraposición a los establecimientos estatales que muchas veces no cuentan con lo mínimo para poder llegar a esa temperatura. Recordemos las marchas de la semana pasada. La pregunta es, ¿nos pillan nuevamente el invierno en marcha? Estamos viendo algunas de las imágenes, Daniel, de manifestaciones con pancartas, con afiches, con gritos, incluso de la gente solicitando lo justo, que por decreto, nosotros lo mencionábamos también en el Ministerio de Educación, está hace bastante tiempo estipulado, de modo que, nuevamente, el punto es, nos pilla sobre la marcha, con los alumnos pasando frío, con los profesores, evidentemente, con dificultades para realizar sus clases y con la interrupción de un proceso escolar que no debiera haberse truncado por estos aspectos. Y que, de hecho, acá la propia vecina lo nota en terreno. Ella decía, hay semanas en las que a veces los estudiantes se pierden, interrumpen su proceso de colegio a revistas bajas temperaturas. Se viene el invierno. ¿Cómo cree usted que lo están tomando? Chuta, dice que no sé. No sé, pero, así como vamos, si siguen los fríos así como están, no, va a ser horrible. Además que, igual los niños van igual a clases, al colegio, no suspende. Yo veía Santiago, chuta, se puso a llover en Santiago y suspendieron las clases en un montón de partes y aquí, con los fríos que hacían, yo salía en la mañana y el vidrio congelado. Entonces, y los niños igual al colegio, igual. Hay otra situación aprovechando, Paulina, que usted es conductora también de este furgón escolar, que tiene que ver con que nosotros hace una semana les mostramos de unos hoyos, llamámoslos abiertamente, que estaban en la avenida Monseñor Alarcón y donde ustedes vieron la profundidad que tenía. Hay buenas noticias, se han tapado, pero las dificultades, Paulina, yo creo que usted las ha sufrido en carne propia. Sí, sí, se echan a perder los vehículos, uno tiene que pasar sí o sí por ahí porque si no, tú tienes que ir a dar muchas vueltas y no alcanzas a llegar con los niños en sus casas. Te atrasan, los papás te llaman, se preocupan, entonces, y es un cuento de nunca acabar. Hay unos caballeros que no tienen nada que ver ni con la municipalidad ni con las empresas y ellos vienen porque uno le da unas monedas, ellos vienen y tapan los hoyos, si no, estaría la pura escoba. Yo creo que ahí van a entender las autoridades o los mismos empresarios de acá que cuando uno de sus camiones que van con container caiga encima de un furgón escolar o de un auto y mate a alguien, como siempre pasa, ahí van a venir y van a hacer algo definitivo. ¿Cuántas dificultades ha tenido usted en el transcurso siendo tía de este furgón para poder desempeñarse? Si nos pudiese ir relatando. Los neumáticos, siempre un problema, siempre pinchado, uno se cae en los hoyos, se le salen las ruedas de repuestos que van atrás agarrados en un fierrito, quedan adentro metidos en los hoyos porque son hoyos gigantes. No es un hoyito que uno pase y sienta el movimiento, no, son hoyos donde han quedado autos ahí atrapados metidos dentro del hoyo. Eso ocurre en la avenida Jaime Repullo. Sí, sí, atrás, por donde pasan los camiones. Pero acá en Monseñor de Alcón, donde nosotros estábamos mostrando la semana pasada, entendemos... Estamos aquí en la pasada entre la Conmetal, la empresa, y aquí en la calle Claudio Gay. Ahí, y creo que ahora les echaron tierra, basta con que llueva y se acabó. Van a volver los hoyos y no tenés dónde pasar. O sea, si pasáis por... tenés que pasar muy por la orilla o muy por la otra orilla de la vaca. Entonces, son muy grandes, muy grandes los hoyos. Muchas gracias por este relato, entonces, que ustedes han ido escuchando y han ido pudiendo conocer en primera persona, en primera instancia, lo que ocurría con los establecimientos y a propósito también de este mismo sector donde se han visto estos hoyos en la calzada y donde ustedes han sido testigos de las malas condiciones en que se encuentran. Daniel, la verdad que son aspectos que, bueno, empezando recién esta semana, vale volver a mencionarlo porque muchos de ellos ya lo hemos revisado. El punto es que pareciera ser que a veces las soluciones se demoran un poquito más de lo esperado. Daniel, vamos a estar en contacto contigo en cualquier otro instante. Gracias, Daniel. Buen día. Bien. Así es, pues, no hay que esperar, obviamente, que pase tanto tiempo antes de que las cosas resulten. Estamos terminando este toño, ya se nos viene el invierno, ahora bien...